Hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con Young Justice la segunda temporada del tercer capítulo que se llama Alienated, Alienados para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya bueno, están tratando aún de destruir todas las bases de los coronotanos esos que son los pequeñitos que se hacen pasar por humanos, hacen como unos robots humanos y eso y bueno, lo han hecho en varios lugares y tal y al parecer encuentran una base que está bajo el mar y tal y entonces van, se reúne la Liga de la Justicia y Young Justice para hacerlo, entonces están como que cada uno emparejado, está Batman con Nightwing y Robin y Batichica, está Wonder Woman con Wonder Girl y está Superman con Superboy y por supuesto Aquaman con Lagoon Boy y entonces están atacando y se ve que está Black Manta como que haciendo todo, ahí manejando todo y bueno, miles de peleas y todo y en una de esas se ve que se quita el casco Black Manta y no es Black Manta sino es el que era el jefe en la temporada pasada de Young Justice o sea, el que era el socio de Aquaman en la temporada pasada, ahora, o sea, como Aqualat ahora pareciera que es malo, de hecho después se le ve hablando y le dice a Black Manta padre, que es su padre y no sé qué, entonces uno dice, bueno, pero qué es lo que está pasando bueno, en una de esas se encuentran con él y dice, no lo puedo creer, pensé que era mentira lo que me había dicho Nightwing, que todos los habías traicionado y entonces le dice, pero cómo no lo voy a hacer si ustedes dejaron que muriera Tula le dice, Aquagirl, fíjate que la llamaron Aquagirl y todo sabía cuáles eran los riesgos, eso fue de ellos, no, 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 ustedes lo permitieron y tal y entonces pelean ahí y al final le dispara Superman y bueno, obviamente no pasa nada porque es Superman y entonces huye pero el caso es que había puesto una bomba para destruir todo el lugar y Superman trata de salvar a los cronotanos le trata de hablar, pero ellos no les entienden y no le hacen caso y no los puede salvar entonces Superman termina cayendo así desmayado, Aquaman lo saca y entonces dice que bueno, que se va a recuperar y eso y al final hablan de que habían descubierto qué fue lo que pasó en esas 16 horas al parecer esos 6 habían sido enviados a Rimbor y habían hecho desastres durante 16 horas pero terrible y entonces le preguntan a Linterna Verde oye, cómo tú no sabes de eso, oye, la verdad es que no sé, no pertenece a mi sector pero voy a preguntarle a los de Oa, a los guardianes del universo entonces al parecer vuelve y le dice que los guardianes del universo necesitan de que ellos vayan y asuman un juicio y entonces efectivamente se preparan y se van para allá dice que van a hacer un juicio para ver que los liberen pues que ellos no tuvieron la culpa y todo esto entonces se van los 6 justamente que causaron esto para tener el juicio, no sé si en Oa o en algún sitio en el espacio y luego se ve a Black Manta, pero el papá reuniéndose así electrónicamente con los de Light entonces está Raza Ghul y está Clarion y está por supuesto Vandal Savage y entonces le dice, oye, lo hiciste muy bien, no sé qué ya eres parte de Light, ya eres parte de la luz y ya está entonces bueno, ahora cada vez se hacen como que más fuertes los malos dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo qué capítulo, de qué serie quieren que les comente dejen su like y suscríbanse hasta luego ¡Gracias!